¿Qué es la santidad? Tenemos que ser parte fundamental, tenemos que ser miembros activos y constantes de manera que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros labios y el corazón se sienten totalmente identificados con Cristo. El apostolado es ser definitivamente un apóstol y tenemos que predicar tal cual como lo es el Evangelio. Con ello confirmaremos el testimonio de la caridad que nos ha invitado o que nos ha enviado Jesucristo a todos nosotros. ¿Dónde podemos hacer este gran apostolado? En todas partes, donde estemos. Desde luego empezando en el campo familiar, pero también en nuestra educación profesional, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro diario vivir. De manera entonces que nosotros llevemos la buena nueva por todos los rincones del mundo donde nosotros habitemos, en donde nosotros estemos o donde nosotros vayamos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!